Paponas muy emocionado, le dice mi amor a Odalis, al parecer está parejita de amigos que no son amigos, nos tiene una sorpresa. Como que eso es lo que te llena creo, realmente el dinero sirve de nada si no lo compartes. Te sientes feliz, te sientes feliz. Y luego estos te pachas saben perrines. Ah si, están muy buenos. Gracias Alma, tu cuenta, mi cuenta ahí anda, ahí anda, se la vuelan, se la vuelan, les encanta tumbarme la cuenta pero no pasa nada mami, no pasa nada. No pasa nada, pa que se tensan, pa que se tensan. Le dijiste muy así, si se dio. Te la volaste. Pues fue sin querer. No pasa nada. Se ve, ay, 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 ay. Báilame Bogotá. Vas a pasar a tu casa. Mierda. Ay, no que cosas mami. No, pero me van a dar mi cuenta de TikTok, no creo que ahorita pero yo digo que en una semanita más o al ratito. Me gusta que tengas siempre esa actitud, sí, siempre es, siempre es optimista. Igual con Instagram, la voy a recuperar, yo no me voy a, no me voy a, no me voy a enojar, la voy a recuperar, me dice. No vas a recuperar. Tranquila. Yo recupere la mía, así que. No, sí. No pasa nada. No, sí, es decir, la vamos a recuperar. Yo lo sé. No sé positiva. Sí, por supuesto. Y si te la vuelvan a recuperar, a recortar la vuelta, se me va a pasar. Justo, porque si me caigo, me levanto y me voy. Soy una perra empoderada. Sin duda, business woman. Está el Michel. Qué risa. A ver, estamos por unas, ¿por aquí vivías antes entonces? Sí. Todo esto es Río Medio, estoy en mi barrio. Todo el mundo no me respeta o todo el mundo no me conoce. Ay, ella, ella. Qué segura. Qué segura. No soporté. Lo escucharon. No soporté la seguridad. Río Medio rifa. Puro Río Medio. O sea, puro mirador de la cruz. ¿Eh? ¿Qué están diciendo? Los que son de Vallarta saben que es el mirador de la cruz. Ya sí, mami. Pero, pues, no pasa nada. ¿Para qué se tentan? Estás muy impactada porque te dije, amor, se me salió, de verdad. No se lo... ¿Quién piensan que somos novios? No, no somos novios. No somos novios, de verdad. No. De verdad. Pero un ejemplo, yo la verdad... Mira, si fuera mi novia, ya se los hubiera dicho. Y ya hubiera sido público. Ya te hubiera pedido de otra manera. Pero no, somos amigos. Es algo que a lo mejor no entienden. Ajá. Somos amigos. Y un ejemplo, yo a todos mis amigos te los juro que les hablo de que bebé... Que pasó, que pasó. No, yo sí le hablo a todo el mundo de que bebé. Soy muy linda con todos mis amigos. O sea, de que así, bebé, amor, a todo el mundo le digo así. Sí, se los juro a todo el mundo. Sí, es verdad. Sí, sí es verdad. La verdad. Y no saben. Porque nos hemos dicho así. Suena lésbico. Sí, yo te digo amor, de que bebé hermoso. Hace muy linda pareja. Miren. Llegamos a una... ¿Le conté un pleco, no? ¿No? ¿No? La conclusión de ella. ¿No? ¿No? ¿Quieres cuidado? Sí. Sí. Pero esa conclusión... Bueno, sí. No, es que no la siento. ¡Ay, Brian! ¿Qué tal, bebé? ¿Qué tal? ¡Ay, Brian! ¡Ay, Brian! No te enojes, morrilla. No me digas morrilla. ¿Qué es eso? Oye, Mochila, creo que se va a ir a vivir conmigo. ¿Yo no? Mira. ¿Se va a ir a vivir allá o qué? ¿Mochila? ¿Se va a ir a vivir o qué? Sí, güey. No mames. ¿Qué es eso? Te dije dos días, primo. Los amigos no se... Ah, es broma, es broma. Oye, y si vamos a la playuki, me siento feliz, me siento contento. Me levanté contento, me levanté feliz. Sí, yo vengo bien así. ¿Qué tal? No, pero podemos ir a las dunas, nos quedamos un día por allá.